Bueno, había un tipo y había una mujer, una vieja, un tipo y una vieja Y se echaron un chiste, el hijueputa, se cagaron en la risa Ya no podía más de la risa y aguantarlo, era insoportable porque se rió Ella en frente de la mamá y la mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa si estás? ¡Qué bueno! ¡Aleluya! ¡Aleluya, señor! Y la niña ríe, ¡ah! ¡No puedo más! Y el tipo también se rió, el tipo echaron el chiste, se inventaron unas bajas y chistes Y la mamá lo vio, y no te rías así, ¡comportes! Y el tipo se reía más de eso, de ver a la mamá así, ¡es que comportes! Y el tipo, ¡ah! Y echaron otro chiste Y entonces se enamoraron, el tipo y la vieja, los dos eran guitarristas Y se enamoraron Y se pegó una folladota, marido ¡Uah! ¡Efota! ¡Uah! O sea, la folladota de tres horas, marica, cuatro, cinco horas Y entre follada y follada, chiste ¡Ay, ay, ay, el novio! Y el tipo, ¡ay, yo te amo! Y cagados de la risa, ¡ah! ¡Ah! ¡Esto es la vida! Y disbarían y ya quedó, quedó así Quedó con la mirada perdida, güey Así Y el coma ahí todo alrededor, ¿no? Todos los fluidos de ella Cagados de risa Y era tanta la risa Que la risa dijo, no, un momentito They learn Ellos aprendieron a rirse La risa, voy a verlos Y se hizo ahí ya en VIP Con sus, con sus tostacos No, unos nachos bien, bien cool Le dio un pico de gallo bien sabroso, todo eso Una ceboza deliciosa, una cervecita Entonces esto, pidió un aguardiente y pidió un scotch La risa, porque el tipo era colombiano y era inglés Y a estos cagados de la risa, pues, follando el follete, pues No, vamos a tocar algo Y entonces tocan y tocar un divino ¡Ay, el amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y la música se entera Y se toca la sinfonía Para festejar Que estos dos guitaristas se hacen amigos Esos guitarristas somos Yasmín Starr Y Andrés Castillo Nos hemos reído Solo de lo que nos imaginamos Nada más Porque no nos hemos visto en vida Y nos pareció fundamental hacerlo Y nos pareció bueno para la vida Tocar la guitarra también Y saludar a la maestra Orianti Panagaris De Polonia Y a la maestra Sina De Inglaterra Y al maestro André Woodo Child Contest Master Jimmy Hendrix The Trooper Troop He's here Thank you Y es How's her I think they're O Oh Yeah Gracias.